Seguimos desde Miami con Sobre Ruedas. Y vos fijate que acá para estacionar ponen al borde de la vereda, ponen colores para que vos sepas si se puede estacionar o no. El paraguayo no necesita eso, arriba la vereda te estaciona. Eso sí, el único problema que tiene, antes de estacionar tienen que bajar el volumen. Pues el paraguayo baja el volumen para ver mejor. Sobre Ruedas, con la conducción de Alejo Galeazo. Este domingo a las 13 por Unicanal.